diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. Iniciamos. Qué gusto me da saludarte esta mañana aquí en tu programa Gaby Contigo. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y hoy tenemos un tema pues para que nos levante el ánimo. Ya hemos platicado aquí de cómo lograr sueños, ser perseverante, todas esas cosas que que de repente no sabemos que las oímos, pero no sabemos realmente cómo hacerlas. Tenemos que llevar un sistema, tenemos que seguir ciertos pasos para poder alcanzar lo que nosotros deseamos en la vida. Y hoy precisamente el tema es ese, los ingredientes fundamentales para llegar a tu meta, a la que tú tengas. Imagínate que tienes ganas de que esta Navidad comprarte una casa, un carro, y tal vez tengas el dinero, pero no te quieres equivocar al invertirlo, o que sea lo mejor el momento de hacerlo, u otras cosas que tú quieras hacer más a futuro, porque ya la Navidad ya prácticamente ya está aquí, pero algo más a futuro que tú quieras hacer, pero no sabes cómo lograrlo. Pues el día de hoy te vamos a decir cómo. Mi invitado del día de hoy, él es especialista en estos temas, es conferencista, imagínate nada más, y sobre todo pues conferencista que te va a dar unos tips motivacionales para que tú puedas llegar a la meta, para que no te quedes en el camino atorado, porque cuando queremos alcanzar metas vienen las dificultades, los atorones en el camino, y a veces aunque tengamos muchas ganas de hacer las cosas, pues nos quedamos ahí, a medias, todos preocupados, que por el dinero, que porque ya nos ganó la flojera, que porque ya vinieron y nos dijeron que por ahí no era, que mejor no hagas nada, y entonces nos echan a perder las ilusiones y los sueños que tenemos. Hay que estar bien conscientes y bien seguros de lo que queremos, y también, pues de que nos vamos a encontrar gente así, y pues hoy, hoy con estos pasos, vas a poder vencer esas situaciones a las cuales te vas a enfrentar cuando estés luchando por, pues por alcanzar tus metas. Ya verás, este programa te va a encantar, te va a ayudar muchísimo. Te voy a dar mi Facebook, búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis Gaby Contigo, el teléfono aquí en cabina dos doce noventa veinte, apúntalo ya para que nos hables un ratito más, y también, pues mi página web, triple W punto Gaby Machuca punto com punto MX. Vamos a ir a un pequeño corte, ingredientes fundamentales para llegar a tu meta. Ahorita volvemos. Así es, estamos platicando ya de los ingredientes fundamentales para alcanzar tu meta. Ya tengo aquí a mi invitado, el señor Gabriel Gámez. Sí, ¿verdad? Sí. Porque fíjese, se me va el apellido. Gámez, y ahora no me traje el papelito, ya me lo aprendí. Gámez Sau. Gámez ¿Qué? Sau. Sau. Nunca había escuchado ese apellido, pero me da muchísimo gusto tenerlo aquí, y más con ese tema, porque eso de alcanzar metas a todos nos trae de cabeza, todos queremos algo en la vida, todos, todos, todos queremos algo, yo no creo que haya una persona que diga, ay, no, yo no quiero nada, yo sí estoy bien, la mayoría quiere algo, y entonces, pues, no sabemos qué hacer, señor Gabriel, para alcanzar aquello que tanto queremos, nos desesperamos, y tiramos la toalla. Pues, ¿por dónde empezar? Pues, acabas de decir algo extraordinario, ¿no? Yo creo que debemos de comenzar por empezar a vivir. La mayoría de la gente no vivimos, la mayoría de la gente sobrevivimos. Cuando tú tienes rutinas, que sales en la mañana lo mismo, regresas con lo mismo, haces exactamente lo mismo, lo único que estás haciendo es sobrevivir. En el programa anterior, el otro miércoles, decíamos de las necesidades fundamentales, ¿no? Y hablábamos de las fisiológicas. Hay gente que desafortunadamente lo único que hace es vivir para comer y dormir. Sí, es cierto. Estamos sobreviviendo, no estamos disfrutando el momento y me incluyo, a veces me pasa. La gente que sobrevive, la gente que sobrevive, lo único que hace es rutinas. La gente que tiene ganas de vivir, tiene, hace cosas que le interesan, y el interés sería el primer ingrediente fundamental, ya para aplicar, que nos lleva a lograr objetivos importantes. ¿Por qué el interés? Si tú haces algo que verdaderamente te interesa, lo haces con una actitud positiva. Si haces algo que no te interesa, lo haces con actitud negativa. La actitud sería el otro ingrediente. Ahí, y el interés se mide. Por eso es que tantos programas, etcétera. Yo ¿cómo mido el interés de las personas? El mío yo lo mido con con lo que yo siento, con la sensación, con 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 el gusto que me da por hacerla, etcétera, ¿no? O el no gusto. Pero ¿cómo mido yo el interés externo? Lo mido con puntualidad, lo mido con participación, lo mido con resultados, etcétera, ¿no? Y eso se da solamente si tienes interés. Si no tienes interés, pues no llegas puntual, etcétera, ¿no? Sí. Y es lo que lo que dicen muchos, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que yo no puedo. Y realmente todo radica en el interés en que. Exactamente. Tenga por hacer las cosas. Dicen que el interés tiene pies, ¿verdad? Sí. Y yo les digo aquí a las chicas que me están oyendo y también a los señores, si de veras ustedes tienen interés en alguien o alguien tiene interés en ustedes, solito va a llegar. Exactamente. O nosotros vamos a ir hasta donde esa persona está para conseguir lo que queremos, ¿verdad? Exactamente. El interés es fundamental. Si tú haces cosas que te interesan, seguramente tu actitud va a ser positiva. Y eso genera otro ingrediente que es muy importante, que se llama energía. Todo se mueve con energía. Entonces, si tú empiezas a convertir tus metas o los deseos, las cosas que tú quieres para empezar a vivir, pues vas a empezar a generar energía. Todo se mueve con la energía. Sí. Todo lo que tú quieras. Entonces, los sueños generan energías. Yo invitaría a la gente a que en vez de ponerse metas, cree sueños y que tengan la seguridad de que los va a alcanzar, que 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 tienen los recursos. Somos seres de capacidades, las capacidades nada más hay que desarrollarlas. Claro. Sí. Y cualquier persona, cualquier persona, si tiene sueños, empieza a vivir. Si ya no tiene sueños y vive rutinas y está preocupado por las cosas simples de la vida, comer, dormir, tener un fin de semana para no hacer nada, que es entre comillas, porque la gente sale los fines de semana a hacer otras actividades para agregarse recursos, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que lo principal es que deseemos vivir realmente. Y vivir es gozar la vida. Vivir es tener tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? El tiempo es mágico, ¿eh? Mira, la mayoría de la gente, yo creo que el 95% de las personas invierten tiempo para ganar dinero. Sí. Tú rentas tu tiempo. La gente que es libre, la gente que es feliz, invierte dinero para tener tiempo. Es al revés, ¿verdad? Tiempo de calidad para sus hijos, tiempo para disfrutarlo, para tener libertad financiera, etcétera, ¿no? Sí, las vacacioncitas y todo eso. Sí, entonces la mayoría de las personas creemos que que no podemos desarrollar actividades que otras personas hacen, pero sí, si tú te lo propones, lo puedes hacer. No importa qué estudios tengas, qué edad tengas, etcétera. Yo le pregunto a la gente la edad. En mis grupos yo le pregunto, no la edad, yo le pregunto a la gente deliberadamente, ¿quién me quiere decir cuántos años tiene? Y la gente lógicamente me dice la edad. Sí. ¿Verdad? Pues lo decíamos la vez pasada también, justamente la edad, los años que te dicen que tienes, son los que ya no tenemos, son los que ya gastamos, y la gente llega muchas veces agotada a los sesenta años, a los sesenta y cinco años, y el resto de su vida lo viven aburrido. ¿Por qué? Porque ya se acabó también su capacidad de hacer cosas, ¿no? Y ya se sienten un poco como que desplazados, en fin, ¿no? Ay, pero es que a lo mejor, señor Gabriel, uno se agota, y desde antes, ¿eh? Se agota desde antes precisamente porque está uno como que trabajando marchas forzadas. Sí, y para sueño, para el sueño de otros. Exacto, también eso. Y ahorita regresando, me gustaría preguntarle y preguntarles a todos ustedes que nos están escuchando, ¿qué sueños tienen? Si realmente son sueños, fíjense, realmente son sueños reales, realistas, sueños que se puedan alcanzar, porque a lo mejor, tú que me estás escuchando ahorita en tu carro, dices, yo tengo un sueño, pero tengo el sueño de casarme con William Levy, ¿verdad? Y sufres por eso, y entonces, pues, ¿cómo crees? Pero ahorita vamos a platicar, dos, doce, noventa, veinte, llámanos aquí a cabina, aquí estamos a tus órdenes, con mi invitado, el señor Gabriel Gámez, conferencista, ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti, es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Estamos de regreso platicando de, pues ahora sí que estrategias, pasos para que tú logres tus metas, y nos encantaría que nos llames aquí a cabina, dos, doce, noventa, veinte, que nos platiques, pues sí, yo tengo muchos sueños y muchas metas y jamás he logrado nada, vamos a ver por qué, aquí lo vamos a analizar, o yo sí, yo sí he logrado muchas cosas, que nos cuentes también tú por qué o cómo le has hecho para lograr esas cosas, hay que compartir con los demás los secretitos, pero lo básico aquí es, pues ya, ya habíamos platicado, el interés, una buena actitud, es lo que hemos comentado, tener energía y esforzarnos, ¿verdad? Esa es una parte importante, y sobre todo para esforzarnos, tenemos que tener sueños muy claros, muy reales, sueños que de veras podamos materializar. Yo pienso en un sueño, señor Gabriel, por ejemplo, que ahorita a mí, sabiendo cómo está mi economía, que tal vez no es muy buena, y se me ocurre irme a Europa, pero yo digo, me quiero ir en diciembre, y para diciembre, pues que falta, casi menos, como un mes, por ahí más o menos, mes medio, y me empiezo a frustrar, porque por más que yo estoy trabajando ahorita y por más que le haga la lucha, sé que no me puedo ir a Europa, pero quiero irme a Europa en diciembre, entonces, ¿qué hago? Me frustro tanto que digo, a la fregada, mejor no hago nada, y me quedo en mi casa acostado, y ni trabajo, ni hago nada, porque de todas maneras ni voy a poder. Entonces, estoy siendo una persona idealista, hasta cierto punto, no estoy siendo una persona realista, claro que me puedo ir a Europa, pero no en diciembre, si mi economía no es muy buena, ¿verdad? Y es lo que a muchas personas nos sucede, que queremos las cositas así. Bueno, pues tú, tú diste la respuesta ya a la pregunta que estás haciendo, ¿no? Si eres idealista, bueno, pues, muy probablemente tus sueños no los vas a ver, no saben a convertir en algo tangible, ¿no? Pero si eres realista y desarrollas el método, lo que tú ocupas para lograr ese sueño en tiempo y forma, de acuerdo a lo que tú sabes hacer y quieres hacer, y la fuerza de tu sueño, tú debes de creer en tu sueño. Hay un dicho que se acostumbra mucho, que dicen, se lo adjudican a Santo Tomás, dicen que hay que ver para creer, mucha gente, ¿no? Sí. Pues yo creo diferente, ¿no? Yo creo que es exactamente al revés, yo creo que es creer para ver, no es ver para creer, ¿no? Entonces, la gente que cree en las cosas que quiere alcanzar, las va a alcanzar tarde que temprano, pero tienes que seguir un método, necesariamente tienes que hacerlo. Ahora, con tu viaje a Europa, mira, para que no te frustres tanto, cuando te, tú, tú puedes decirle a grupos de personas, ¿cómo tengo ganas de ir a Europa otra vez? ¿Verdad? Y mantienes tu sueño, tu sueño vivo. Y si te dicen, ¿cuándo fuiste a Europa? No, no he ido nunca, pero también tuve ganas hace unos dos meses atrás, ¿no? Entonces, ahí puedes ir manejando tu sueño, ¿no? En la medida que tú vayas desarrollando lo necesario para alcanzarlo. Pero tienes que creer en tu sueño, no tienes que ver tu sueño como algo que a lo mejor no lo hago, etcétera. No, 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 tienes que creer en él y del tamaño que sea tu sueño lo vas a vivir, lo vas a ser tangible, lo vas a tocar, vas a estar ahí, el carro que quieres manejar, la casa donde quieres vivir, que comentabas ahorita. Esos son sueños, pero no nos esforzamos para alcanzarlos. Y nada. Problemón. Eso, pero en nada que tú, que tú no hagas un esfuerzo, vas a alcanzar cosas importantes, ¿verdad? Y trabajar en los trabajos tradicionales, de horario, de un sueldo, pues no implica un esfuerzo enorme, ¿no? Implica quizá en la actividad ya, ¿no? A la hora de estar haciendo el trabajo, dependiendo de qué haga. Pero no me cuesta ningún trabajo ya cuando tengo un empleo, sobre todo cuando se convierte en una rutina, en ir, venir, hacer y etcétera, ¿no? Tus sueños no se van a lograr así. Tus sueños se van a lograr si crees en ellos, si te interesa realmente eso, si tu actitud es positiva, y si generas energía necesaria. El mismo sueño te va a generar energía necesaria para que tú alcances eso que estás anhelando. Sí. Y que el mismo sueño. Y que la energía no se nos acabe porque tenemos tropezones. Vuelvo a lo mismo. Si tienes sueños, no se te acaba la energía. No se termina la energía. La energía crece con los sueños. La gente tiene que aprender a soñar, pero en lo primero que tienen que soñar es en vivir. Que la gente sueñe en vivir, que la gente disfrute la vida, que la gente se sienta valiosa y sepa que no importa en qué situación se encuentre, puede alcanzar sueños, puede lograr sueños. Tenemos cantidad de ejemplos. Si estudiamos la historia de personajes que han trascendido, es gente que ha logrado sueños y con pocos recursos. Lo ha hecho porque ha creído en ellos. Y eso es sumamente importante. Sí. Y cuando vemos ese tipo de historias, se nos hace increíble. Pensamos que la gente las inventó como para darnos ánimos, ¿verdad? No es cierto. Y además él, porque pues era él, ¿verdad? Era fulanito. Pues sí, pero antes de ser fulanito, a quien ahora ya conoces, pues no era nadie, por decirlo así. En nombre, ¿verdad? En fama. Todos somos alguien desde que nacemos. Pero nosotros le ponemos ya ese, esa importancia cuando alguien logra algo. Pero fíjate, Gaby, acabas de decir algo también desde que nacemos, dijiste, ¿no? Sí. Pero fíjate que los niños actuales, los niños de esta generación, no son niños iguales a los niños que nacieron en generaciones antes de la tecnología tan avanzada como está, antes de esta era de comunicación que tenemos. Antes los niños soñaban más, se imaginaban más cosas. Antes los niños viajaban a otros planetas y tenían reyes y castillos y hacían cosas con sus manitas, con su ingenio, jugaban juegos en donde ocupaban mucho el ingenio. Ahora no, ahora los niños únicamente pues aprietan botones y siguen algo que ya está pues diseñado para que lo hagas y están encerrados en un cuarto, regularmente los niños están solos, rara vez ves a los niños jugando en la calle, ya no se puede mucho jugar en la calle, pero las casas tampoco ya no tienen patios como antes. Pero hoy los niños se les ha robado un poco su imaginación, a los niños se les están vendiendo las cosas de una manera muy muy práctica y los niños están teniendo una visualización distinta. Oiga señor Gabriel, ya hay niños de cuatro o cinco años y dicen, no existe Santa Claus, y si existe, yo todavía creo en él, a mí todavía me trae juguetes, entonces imagínense, qué triste, ¿verdad? Que eso suceda. Sí, sí es triste, sí es triste y es muy bello creer en Santa Claus, creer en los reyes magos, creer en todo lo que tú quieras, ¿no? Porque eso va con la parte sensible de tu vida, pues va con la parte hermosa de tu vida, ¿no? La que compartes con tus hijos. Nosotros los papás de cuando Santa Claus era un personaje real, ¿no? Sobre todo yo que vivo pegado a la frontera, teníamos que creer en Santa Claus porque entonces cómo compartíamos con los niños que ellos creyeran, ¿no? Y nos vestíamos de Santa Claus y en la noche hacíamos toda la faramalla completa, hasta nos metíamos por una ventana porque los que no teníamos chimenea, pues no, ¿verdad? Por el focón de la estufa. Sí, llevábamos los juguetes, pero lo importante no era hacer ese momento, sino la emoción extraordinaria que sientes cuando tu niño ve y cree, pues, que por su comportamiento, porque se portó muy bien o por lo que sea, o porque es un niño simplemente, Santa Claus le trajo regalos. Esas ilusiones son muy bellas y te generan energía. Claro, hay que canalizar esas ilusiones para que el niño pueda soñar de una manera sana, que no se nos vuelva un niño idealista también, pero que esa etapa que tiene para soñar sea como como el ensayo para que pueda el día de mañana seguir soñando con las cosas que él quiere y llegar a lograrlas y que nosotros le ayudemos. Lo que aprendes de niño es determinante para tu comportamiento adulto. Claro que sí, y hay que ayudarles a nuestros hijos a alcanzar esos sueños. Quiero mandar un saludo rápido a Chuy Guzmán, que siempre nos está escuchando, y a su mamá Albina de Tuxpan. Dice, siempre escucha tu programa, Gaby. Ya tenía yo atrasado este saludo a mi amiga Olga Mireya. Amiguita, muchísimas gracias por llamar, me dio mucho gusto, ya no te pude escuchar, se cortó la llamada, pero te mando un beso, ya sabes que aquí estamos a tus órdenes siempre, y a ti también que nos escucha, si nos quieres llamar, aquí estamos para escuchar tus comentarios con mucho cariño. Dos doce noventa veinte, ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby contigo. Creer en ti, es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby contigo. Pues miren que nos queda poco tiempo realmente, y nos faltan muchos puntos que tocar, pero quiero mandar saludos al señor Bernardo Peña, que va manejando de Guadalajara a Vallarta, y nos está escuchando, y dice, qué buen tema, muchas gracias. Dice, yo ando en esos negocios de de las redes de mercadeo, y me está encantando, entonces si tú andas en este tipo de negocios, también necesitas tener un plan, saber los ingredientes fundamentales para llegar a tu meta, y no rendirte las primeras de cambio, porque te va a costar esfuerzo, o sea, no trabajo, porque el momento en que tú dices trabajo, se te vuelve como una carga, esfuerzo, y para todo en la vida se necesita esforzarse, y sobre todo, llevar un método. Para mi amigo Flavio, del estacionamiento, Flavio, ojalá que me estés escuchando, te mando un saludo, gracias por siempre estar con tu radio puesto aquí en la romántica, ciento uno punto nueve de FM, y a toda la gente que nos escucha, gracias, a veces que salgo de aquí del programa y paso por algún negocio, o escucho un taxi, o un camión, y oigo que traen la romántica puesta, me da muchísimo gusto, ojalá que les encante el programa, que nos escuchen a las diez de la mañana, ¿verdad? Señor Gabriel, es que no sé por dónde empezar, esto de las redes de mercadeo me llama la atención, porque está como que de moda. Mucha gente aquí en Tepic lo hace, ventas por catálogo también, ese tipo de cosas que luego dicen, vas a llegar a ser tal o cual, no sé, unos son diamantes, otros son esmeraldas, que perlas, que es la pirámide, que no sé qué, o sea, muchas cosas así que suenan muy bonitas, y que cuando nos la platican, bueno, pues creemos que va a ser dentro de dos meses, y no es así. No es así. Tenemos que estar enamorados y convencidos de ese negocio, y de que eso es lo que queremos hacer, y que es nuestro sueño, principalmente ese negocio, antes que la casa, que el carro que nos estamos imaginando, porque si nosotros estamos así, pues nos vamos a cansar al primer mes, porque vender no es sencillo, ese ya sería otro tema, yo creo que lo tendríamos que tratar, ¿verdad? Entonces, hay que tener esos ingredientes, y sobre todo, el sueño bien puesto. Esos negocios de redes, precisamente, fundamentan todo su éxito en el sueño de las personas. Ahora, tú decías, están como de moda, ¿no? Están en auge, diría yo, porque la mayoría de las empresas, por ejemplo, yo conozco una empresa que tiene más de 54 años, ¿no? Y es un negocio de redes, así nació, y ha sido, y ha hecho a gente exitosísima en todos los sentidos, ¿no? Como seres humanos y económicamente. Pero esas empresas se basan precisamente en un sueño, en un sueño, en el sueño de la gente, y es fácil alcanzarlo, porque ahí las cantidades de dinero que se ganan, pues de veras que sí son importantes, ¿no? Si sigues el método, si sigues el sistema. Exacto. Pero, Gaby, hay una, hay algo que tenemos que analizar. No estamos nosotros preparados para ese tipo de negocios. Nosotros estamos, a nosotros nos preparan para los negocios tradicionales y para trabajar. Tú vas a la escuela, a la universidad, y desde que empezaste a estudiar, tus papás te dijeron, estudia para que encuentres un buen trabajo. Nunca te dijeron que para que fueras emprendedor, etcétera. Los negocios de redes son una tendencia actual que se van a imponer en su momento y va a ser la única forma que vamos a tener para comercializar productos y es algo maravilloso. Quienes lo han entendido y quienes aceptan ese negocio como negocio para alcanzar sus sueños, están en el camino correcto. Los que lo están rechazando no están en el camino correcto. La mayoría de la gente se invita a esos negocios y como son cosas diferentes y se hablan cosas muy bonitas porque ve tú a cualquier empresa que maneje un negocio de redes y te hablan de sueños, te hablan de, bueno, cosas maravillosas, ¿no? Y sí es cierto, y ves testimonios, gente que está, pero que está ya en niveles importantes y que se gane ese dinero, pero no creemos, creemos que, 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 pues son especiales o los pusieron ahí para que nos engañaran, pero no es así. Pero no vemos desde dónde empezó esa gente, desde cuándo empezó y que no ha quitado el dedo del renglón y que ha seguido un método. Un método. Ese es un ingrediente fundamental. Que nosotros no, no hacemos todos, ¿verdad? En lo que decidamos hacer. Un día sí voy, otro día no voy, al día siguiente me levanto, al día siguiente no, al día siguiente sí le hablo al cliente, dentro de un mes no le hablo, y eso no es un método. Tenemos que llevar eso al pie de la letra para poder alcanzar lo que sea que queramos. Exactamente. Tiene que haber un método, pero sobre todo, en todo, en lo que sea, en la vida tienes que hacer un esfuerzo. Y un esfuerzo, por supuesto, enfocado a resultados, porque en la vida nadie te paga por el esfuerzo que haces, te pagan por el resultado que tiene tu esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es la parte que tú pones y depende de lo que hagas y que tanto estés esforzándote. Pero tú te puedes esforzar mucho sin resultados y nadie te va a pagar dinero por eso, ¿verdad? Entonces el esfuerzo es muy importante, lo tienes que canalizar, enfocar perfectamente bien, llevarlo a resultados y comprometerte. La palabra compromiso es una palabra, yo a veces la veo como mala palabra en la mente de la gente, como que la gente dice compromiso y se asusta, ¿no? Sí, sí, sí. Tú lees en los diccionarios la definición de compromiso y más o menos todas las definiciones que encuentres te van a decir que compromiso es obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, pero creer en la palabra ya pasó de moda, eso sí ya pasó de moda. Nadie me va a prestar a mí ahorita cinco mil pesos con la promesa que se lo voy a pagar mañana, van a creer que le firme un vale. Sí, todo. O pagaré algo, ¿no? Entonces el compromiso también es importante. Si tú vas a iniciar algo y te vas a comprometer con ese algo, ¿sí? Y lo vas a enfocar a un sueño, vas a tener resultados maravillosos y sobre todo, sobre todo, si enfocas tu esfuerzo a resultados. Pero la gente no, no estamos acostumbrados a hacer esfuerzos extraordinarios, la gente queremos que todo se nos dé así como que en charola de plata, ¿no? Ni a esforzarnos, ni a comprometernos, y es a lo mejor ahí, amiga o amigo que me estás escuchando, que nos estás escuchando al señor Gabriel a mí, a lo mejor ahí es donde está fallando algo, que no estás siendo lo suficientemente comprometido y que no estás dando tu extra, tu cien por ciento, tu valor agregado, como le quieras llamar. Entonces. El segundo esfuerzo de Luis Lombardi. Exactamente. Vamos a un corte, ahorita regresamos, dos, doce, noventa, veinte, es el teléfono aquí en cabina, estamos hablando de ingredientes fundamentales para llegar a tu meta. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby contigo. La música que habita en ti. Ciento uno punto nueve FM y ocho ciento noventa AM. Romántica, romántica. Regresamos a Gaby contigo. Pues nos quedamos cortos con el tiempo como siempre señor Gabriel Gámez conferencista que es mi invitado del día de hoy y excelente el tema señor Gabriel muchas gracias. Ya hablamos de todos y hay que decirlos cuáles fueron los ingredientes fundamentales para llegar a la meta. Dígalos así señor Gabriel en listita para que la gente los apunte a ver. Apúntenos. Interés, interés básico, fundamental, actitud, energía, esfuerzo, compromiso y método. Muy bien. Yo garantizo que si alguien sigue estos ingredientes fundamentales, bueno, si los incluye pues en la fórmula que tiene para lograr sus sueños, los va a alcanzar. Muy bien, yo creo que sí, sí funciona. Y hay algo, fíjese, ahorita dijo usted algo en corte, bien, bien curioso y muy bueno y real. Fíjese que luego decimos nosotros, ay no, es que ellos bien fácil que dicen ahí en la radio que hay que lograr sueños, pero yo no tengo tiempo. Yo tengo muchísimo trabajo, entonces pues no, no tengo tiempo para lograr mis sueños. ¿Y qué decía usted, qué dicen esas personas? No, pues yo he invitado a muchas personas que no tienen tiempo a un curso de administración del tiempo, precisamente, y me dicen, no, pues no tengo tiempo. Ay, imagínense. Les urge, pues no tienen tiempo, les urge administrar el tiempo, ¿no? Pero la gente no va, es que la gente no invierte en ellos, en uno mismo, en aprender, en crecer como ser humano, ¿no? Y se deja llevar. Es más fácil que la gente haga cosas que tú le digas que hagas en un trabajo de rutina a que la gente tenga la iniciativa por hacerlas ella, ¿no? Ella misma, la persona. Sí. Entonces, eso nos pasa. Nadie tiene tiempo para ir a un curso de administración del tiempo, es muy triste esto. Ajá. Pues por eso los voy a invitar a una plática que pronto voy a dar. Espero que tengan tiempo, les va a gustar. Se llama ¿Cómo hacer posible? Fíjese, lo imposible. Son los once pasos para lograr tus sueños. El que sea. Está divertida, está interesante, van a aprender. Sí. Pueden ir chicos de los trece años porque no se van a aburrir, hasta los abuelitos que dicen, yo todavía quiero hacer muchas cosas y ¿qué tiene? Porque luego dicen que ya las personas mayores no pueden hacer su sueño realidad. Claro que sí. Entonces, les vamos a dar los informes, les voy a dar el teléfono aquí en cabina, si quieren más informes, dos doce noventa veinte, para que estén al pendiente, y es un próximamente, pero ya ya estamos en eso, ya estamos en eso, es que todavía no nos defienden la fecha, señor Gabriel, pero pero ahí andamos. Y pues yo creo que definitivamente aquí hay una cosa, compromiso y y actitud para mí, para mí son dos cosas que son importantísimas. Fundamentales. Sí, yo sé que hay muchas, pero si uno se levanta con una mala actitud en la mañana, no puede uno hacer nada. Pero Gaby, la mala actitud es resultado del desinterés. ¿Será? Sí, mi hijita, porque las cosas que a ti te interesan las haces con actitud positiva, verás, analízalo, y las cosas que no te interesan las haces con actitud positiva, pero te tengo una mala noticia, el noventa y tantos por ciento de las personas hacen cosas que no les interesa, que las tienen que hacer, porque están buscando sobrevivir, no vivir. Que ni les gustan. Y tienen miedo soltar eso, pues, tienen miedo perder eso, más en estas fechas, nadie quiere renunciar porque viene el aguinaldo, ¿no? Pero pero la gente tiene miedo de 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 desatarse, pues, de eso que les impide que ellos vuelen libremente, ¿no? Haz cosas que te interesan y tu actitud va a ser positiva y la energía va a llegar. Tú agrégale lo demás. Exactamente. Pero la actitud negativa viene del desinterés, aquí donde tú quieras. Y ya empieza la la época, señor Gabriel, en que todos, ay, bueno, ya este año se me fue, el año que viene, ahora sí, ahora sí, le entro bien a ese negocio de multinivel, o le entro bien a mi negocio que ya puse, o a los planes de la boda, o el viaje, no sé. Y cada año, y esto pues se escucha en muchísimos programas de radio y de televisión y artículos y todo, cada año es lo mismo, o sea, no concluimos esos planes que iniciamos, ¿por qué tenemos que esperar a que empiece enero? ¿Por qué? Mira, vienen bien los que observamos. ¿Quién dijo? Yo soy un observador de la vida, y me gusta observar a las personas, la vida, etcétera, ¿no? Viene una época muy divertida, ¿eh? Viene una época en que la gente se empieza a transformar, ¿no? La gente de aquí a diciembre se empieza a hacer buena, ¿verdad? Buena por encimita, ¿no? La gente empieza a pensar en sus familiares, que quiere estar junto, piensan en una cena, en una reunión. El perdón. En el perdón, en el disculparse, etcétera, ¿no? Y eso lo deberíamos hacer todos los días. Y luego viene también una época en donde hacemos nosotros promesas de que vamos a lograr algo, voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio, voy a esto, ¿no? Hoy voy a cambiar. Pero son promesas sin compromiso, pues. Sí. Yo te garantizo que en febrero, marzo, la mayoría de la gente que haga promesas ahora en noviembre y diciembre va a estar diciendo, bueno, es que no pude, pero pero prometo que para el año que entras sí las voy a hacer, ¿no? Y así se pasan toda la vida. Entonces viene una época muy divertida, viene una época muy triste, porque hay gente que se que se pone muy nostálgica en estas fechas por sus seres queridos que les faltan o lo que sea. Sí. Pero hay gente muy divertida, hay gente que hace miles de promesas y no logra nada, y hay gente que que empieza a hacer una transformación, se sale de la rutina y se empieza a convertir en gente muy linda, gente muy buena, gente que te desea cosas maravillosas, a ti borran los medios, mandándote tarjetas y cosas que te dicen cosas bellísimas. Horas, ve el Facebook, ahora es casi de moda todo el año. La gente dura horas buscando frases hermosas para poner en el Facebook y no utiliza un minuto para aplicarlas. Ajá, es cierto, sí es cierto. Eso es verdadero, eso es verdadero. No utiliza un minuto para aplicarlas, no le mandas flores a tu mamá ahorita, porque a ti te dio la gana, porque te acordaste, porque la amas, tú estás esperando el 10 de mayo para mandarle flores a tu mamá para quedar bien. O la Navidad, ¿verdad? Pues en la Navidad le van a mandar, pues las mamás pobrecitas, en Navidad pues les sufren mucho, ¿no? Les toca la cena, les toca lidiar con los borrachos. Lavar los trastes. Lavar los trastes, les tocan mil cosas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿por qué le tengo que mandar flores a mi mamá el 10 de mayo o a la tumba? Porque no se las puedo mandar ahorita. Si se las vas a mandar ahorita tú, avísale mamá, te va a llegar una sorpresa, porque le va a pegar un infarto si le llega flores a una mamá. Sin previo aviso, ¿no? Y sobre todo con expresiones de amor, ¿no? Algo está buscando. ¿Qué trae este? Exacto, entonces, somos muy especiales, pero en esta época es divertida, esta época es de Reyes Magos, de Santo Clos, de juguetes, de mucha alegría, mensajes maravillosos, promesas que no se van a cumplir nunca, compromisos que no van a lograrse. No, 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 señor Gabriel, hay que pedirle a Diosito que sí, que la gente de veras queramos cumplir esas promesas que nos estamos haciendo. Claro. Porque de ahí vienen todos los los cambios positivos para para nuestra familia en general. Luego queremos que cambie, ya hemos platicado aquí también, que cambie el esposo, que cambie la tía, que cambien los hijos, y no cambiamos nosotros. Ahí comienza todo, ¿no? Debes de cambiar tú, cambias tú y cambia todo. Todo lo que te rodea cambia. Bueno, pero cambio para mejorar, por supuesto, ¿no? Sí, claro que hay tiempo. Sí, no cambio para mejorar. Sí, que sea para mejorar. Hay tiempo para lograr sueños, sí podemos comprometernos, no pasa nada. No pasa nada. Y claro que los podemos alcanzar, las personas que vemos nosotros ya en la cúspide del éxito, por algo empezaron, lean mucho. Lean mucho. Lean historias de esas personas que han logrado grandes cosas y motívense por ahí, por esa parte, digan, mira, de veras, sí, sí. Yo admiro mucho a a a J.K. Rowling, la de Harry Potter. Sí. Porque estaba leyendo ayer, que dice nueve años antes de sacar su primer libro, fue cuando terminó de escribir el último capítulo del último libro. Imagínense, nueve años antes. Nueve años. Trece años, no, trece editoriales ella buscó. Fue forachizada. Para que le dieran la oportunidad y fue rechazada en trece. Y fue un exitazo ella. Y fue un exitazo. Era de que que hubiera dicho, no, pues ya la segunda, haber dicho, pues ya, no tengo oportunidad aquí. Y rompo los libros y me voy. Pues lee la historia de todos, lee la 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 de la gente famosa. Primero pasaron por una cantidad increíble de fracasos, entre comillas, ¿no? Sí. Pero esos fracasos, lo único que eran, eran escalones hacia el verdadero éxito, hacia la cúspide que estaban buscando, ¿no? Lo, yo creo que uno de los problemas graves de la gente que no logra sus sueños es que desiste también. Sí. Rompe con su compromiso o su compromiso no fue lo suficientemente sólido, fuerte, ¿no? Y rompe con el compromiso. Cuando tú rompes con un compromiso o te cierras, cierras tu mente y no quieres ver otras alternativas, otras opciones y crees que tú tienes la razón, bueno, pues vives tu mundo, ¿no? Pero el mundo, pues no es el mundo nuestro nada más, ¿no? Hay miles de cosas maravillosas en la vida, pero ve por ellas, haz el esfuerzo. El esfuerzo es importante y enfoca tu esfuerzo a resultados. Claro. A resultados. El esfuerzo por sí mismo no nos paga ni cinco. El resultado sí nos paga y muy bien. Eso vamos a hacer. Y última vez los ingredientes, señor Gabriel, para que los apunte la gente que no alcanzó. Interés, actitud, energía, esfuerzo, compromiso y método. Hagan esto, síganlo, estúdienlo, y si pregunten por mi teléfono y si quieren que les amplíe cualquiera de esas informaciones, se las doy con todo gusto. Muy bien, señor Gabriel, muchísimas gracias. Aquí va a estar el señor Gabriel unos minutitos, terminando el programa, dos doce noventa veinte, es el teléfono aquí en cabina, y también esta, estos ingredientes para llegar a tus metas, ¿sabes qué hagas? Yo he hecho eso en la casa, se los comparto. Háganlos en una cartulina, escríbanlos en una cartulina y péguenlos donde más los vean, porque es más, y en la mañana que te levantas, lo primero que volteas a ver es el techo, pégalos en el techo, para que ahí se te se te graben más, y de estarlos viendo diario, 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 se te graban, y entonces aplícalos, porque una cosa es que que te los grabes y otra cosa es que lo apliques, pero sí sirve eso. Que los pongas seguida de su sueño. Sí, enseguida del sueño. Sí. Para que no se le olvide. Pega una foto ahí de la playa, la que te quieres ir. O la casa en la que quieres vivir. O la casa en la que quieres vivir. El auto, claro que sí, sí funciona, se 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 enfoca uno en aquello que quiere, ¿Verdad? Que también es importantísimo. Luego platicaremos de eso, señor Gabriel, porque nos faltan muchas cosas que tratar acerca de estos temas para que todos nos pongamos las pilas, ¿Verdad? Definitivamente. Gracias, señor Gabriel, por haber estado aquí. No, gracias a ti, gracias a las personas que nos están escuchando, muy amable. Gracias. Estamos con todo gusto. Muchos saludos para ustedes, que dicen que que les encantan los temas así, motivacionales también. Ah, pues muchas gracias. Y aquí lo tendremos la próxima semana, ya pensaremos qué tema vamos a tratar para que ustedes también estén al pendiente. Y que estén al pendiente, el día veinticuatro de noviembre es la presentación de mi libro, el día veinticuatro de noviembre, a las cinco de la tarde, de mi libro La Bendición de Tocar Fondo, en una librería que está en Plaza Forum, en el segundo piso, una librería muy grande, muy bonita, que está ahí arriba, ahí va a ser veinticuatro de noviembre a las cinco de la tarde, presentación de mi libro La Bendición de Tocar Fondo. Me encantaría que me acompañes, yo sé que te va a encantar, vamos a tener ahí una plática muy bonita que que voy a compartir con ustedes, y yo sé que también les va a ayudar. Nos vamos, gracias Víctor, gracias a mi marido, gracias al señor Gabriel Gámez, y gracias a ti por habernos escuchado esta mañana. Te mando un gran beso, y te deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.